Para que se conecte el Aldinger. Afortunadamente acá todavía no se ponen tan locos como en España. Que tienen que traerlos con bozal y no sé qué tanto. Ya está muy cabrón ahí en España. Pobres perritos cabrón. Ya no pueden ni transitar en la pinche ciudad. Vamos a ver si el Aldinger se une. No me gusta jugar de jefe de escuadrón porque ya lo tengo todo desbloqueado. Pero bueno. Todo sea por el cual que en el Aldinger. El Windy a ver un sombre clave. Un sombre clave. Me gusta. Y se agarra un francotirador. Bueno Aldinger cuando estén listos. Ya está la patrulla. ¿Pueden venir de cualquier lugar? ¿Es eso? ¿Es este símbolo? Una vez que me lo roban al peludito. Al que está enfermito. Siempre los dejo salir en la noche. Bueno en la tarde. Cuando saco el carro. Así. Los dejo salir y están dando vueltas. Llevan así. Ocho años. Y de repente un día ya no regresó. Y si se van como a una o dos cuadras. Pero regresan. O sea ya. Los tienen bien ubicados. Y capaz un día no regresó. Y ya me olió mal. Dije alguien lo agarró. Porque pues el perrito. Entonces que empiezo a preguntar. Y empecé a compartir en Facebook. Y todo eso. Y este. ¿Qué traes cabrón? Ahí está el pinche hueso. Y este. Y pasaron unos días. Y la veterinaria. Donde justo lo llevo. Que me manda una foto. Y me dice. Oye este es Sammy. Y le digo. Ah hola. ¿Qué crees? Sí. Le digo. Lleva días. Este. Que no lo encuentro. Ya llevaba dos días. Me dice. Ah no te preocupes. Lo recogió un. Un. Un cliente. Dice. Él lo tiene. Dice. Inclusive él me mandó la foto. Dije. Ahora. Le digo. Oye. Y este. Le podrás. Decir que pues. Lo ando buscando. Y bla bla. Y me dice. Sí. Sí. No te preocupes. Este. Buena persona. Que no sé qué wey. Y pasó. ¿No? Y dice que no le. Que le dejó de contestar. Que se le empezó a hacer raro. Y le digo. Oye. Y si me pasa su. Su número. Y yo le. Yo le empiezo a escribir. Digo. Para no. Para no interrumpirte. O meterte en broncas. ¿No? Bueno. Ya. Que le empiezo a mandar mensajes. Y el cabrón no me contestaba. Y dice. La doctora. Dice. Sí. A mí también ya se me hizo raro. Y ya que le mando un mensaje. Que le marco. Y ya que me conteste el cabrón. Y que me dice. Según viene. Ahí me inventó una pinche obra de teatro. Que según él iba en la calle con sus perros. Y que bla bla bla. Y que no sé qué. Y que lo había atacado otro perro. Y que tenía problemas con no sé quién. Y que. Y le dio. Hay. Ok. Pero mi perro. No. Pues se me escapó. Y este. Ya no lo pude agarrar. Y le dije. No. Ay. Que me. Me encabrono. ¿No? Pero igual no le quise. No le quise dar a notar. ¿No? Como que estaba. Medio desesperado. Sino que. Uh. Le di. Sino que lo empecé a dejar ahí que hablar. A que inventara sus mamadas. Y le digo. Bueno. Le digo. Voy a salir a buscarlo. Y le digo. Y si veo a tus. Le digo. Avísame. ¿Cómo son tus perritos? Por Whatsapp. Por si los llevo a encontrar. Pues también. Para agarrarlos. Y no sé qué. Ay. Haciéndome como eso amigo. Ah. No. Que sí. Muchas gracias. Yo también voy a salir a buscar. Y que no sé qué. Y pues sí. Yo sí anduve buscando. Y empecé a notar que publicaban fotos de Sammy. De mi perro. Este. Por ciertos lugares. No. Pues ahora está de este lado. No. Pues vi a un perrito. Y resulta que. Investigando. Todos los güeyes. Y las chavas que publicaban. Sobre. Que lo habían visto. Eran amigos de este güey. Entonces estaban ahí. Como que. Intentando triangular la información. Como para que. Que el perrito lo diera por perdido. ¿No? Ya. Que le vuelva a llamar. Al otro día. Le digo. No. Ya. Como que ya. Medio amenazante. Yo también. Y. Porque ya se me había hecho raro. Le digo. Mira. Aquí llevo más de 30 años. En esta. En esta colonia. Le digo. Pues mucha gente me conoce. Le digo. Tarde o temprano. Si el perrito está por aquí. Lo voy a encontrar. Porque él también vivía por aquí. Le digo. Así que. Pues nada. Estoy tranquilo. Lo voy a encontrar. Le digo. Aparte. Le digo. La. Tú me dices. Porque ya le empecé ahí. A caer en sus pinches mentiras. ¿Qué tal? Saldinger. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo va todo? Bien. Aquí estoy contando. Cuando se perdió. Cuando me querían robar a mi perrito. ¿Cuál? Al. Al chiquito. Al peludito. Ajá. De un güey que lo agarró. Y se quería hacer el. 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 Que no. Que no lo hallaba. Oye. Ahí está el escuadrón. Ahí abierto. Bueno. Ajá. No. 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 Y que le digo. Traté de ser sutil. Porque dije. Si me pongo mamón. Capaz el güey ya no me contesta. Y entonces. Ajá. Y no me devuelve el perro. Entonces. Ya que le. Ya la última llamada. Que le digo. No. Mira. Yo aquí llevo viviendo más de 30 años. Le digo. Conozco a bastante gente. Y. Digo. Si el perrito está por aquí. Tarde o temprano. Lo voy a encontrar. Y alguien te va a decir. Ajá. Y justo güey. Bueno. Ahorita les platico. Pero estuvo muy cagado. Total. Le digo eso. Y le digo. Aparte me dices. Que lo perdiste. Cuando lo traías paseando. Y le digo. Y. Y la foto. Y que no traía collar. Le digo. Y la foto que le mandaste a la veterinaria. Uy. Lo vi tarde. Le digo. La foto la que le mandaste a la veterinaria. La tiene. El collar lo tiene salado. Le digo. Entonces. Se me hace un poco raro. Sí güey. Que le digo. Así que bueno. Le digo. Este. Pues. Pues. Se voy a seguir buscando. Y ya. Como que se sacó de pedo. Y al otro día. Tempranito güey. Me marca una chica. Oye. Encontramos a tu perrito. Pero. Ya vamos de salida. Me urge que vengas por él. Así como vea. Para deslindarse del pedo. Cállate. Cállate. Resulta que voy a buscar al perrito. Ay. Sorry. Sorry. Enemy close. Enemy close. Casi mátese güey. Y este. Al otro día. Ya me llama una chica. Y me dice. No. Pues este. Me urge que vengas por el perro. Porque yo voy de salida. Y no sé qué. Y bla bla bla. Y ya voy. No manches. Al lado vivía un amigo güey. O sea. Tarde o temprano. Lo iban a sacar a pasear. Y yo lo encontré. Sí güey. Y fue. Ella no tiene para poner el coso de la chapita. Sí. Pero. Pues se lo quitan. O sea. Sí traía. Sí traía número Maite. Pero. Pues le quitó el collar el cabrón. Y ya se hizo el que no traía collar. Y no. No sabía de quién era. Según él ¿no? Pero. El pendejo la cagó. Porque se quiso como que lucir con la veterinaria. De mira. Qué perrito encontré. Mira qué perrito tan bonito me encontré. Y la mina era. Conocía a tu perro. Y la. La chica esta era la veterinaria de mi perro. La mala güey. Sí no no. Y el güey se sentía. De hecho la veterinaria me dijo. No el güey cuida mucho a sus perrillitos. Y bla bla bla. Dice es buena persona. Y no sé qué. Y ya cuando le platiqué cómo estaba la situación que el güey se hacía. Y la historia que me contó y todo. La veterinaria dijo. Híjole. La verdad si ya se me está haciendo raro. Dice. Y si me da más pena. Porque. Ya después me contó. Meses después. Me contó la veterinaria. Que el güey este se la fue a hacer. A todos a la veterinaria. Que para qué le había dicho. Y que no sé qué. Dice. Pues no mames. Ese perro no es tuyo. Y aparte es un cliente mío. Y dice. Y además es mi amigo. O sea. Le dijo. Ese. Ese compo es mi amigo. Entonces el güey este. Se sacó de pedo. Y dijo. Nada. Si al final ya le iba a decir a la veterinaria. ¿Sabes qué? Vamos a buscar a ese puto. Y lo voy a poner en su madre. Arde perra. Ok. Lo van a buscar acá en el closet. Buenas noches Maite. No había saludado. Disculpa. Estábamos platicando con el Max Mile. Acaba de nacer su second Fleur. Su segundo hijito. Ah. Nacer su hijo. Sí. Y este. Estábamos hablando de la peor edad. La peor edad como papá. ¿Cuál es la etapa? La peor etapa. Cuando es bebé que no te deja dormir. O la adolescencia. La adolescencia. Pero sin ninguna. Y la peor. En varios sentidos. O sea. La infancia. Sí. Te cagáis de sueño un poco. Pero igual lo disfrutáis de alguna. ¿Cachai? La adolescencia no. La pubertad no. Que crezcan luego. Que crezcan luego. Que sean adultos ya. Sí. Porque es un. Que la adolescencia anda con un arrojo. Un arrojo terrible. O sea. De verdad que es muy cliché el dicho. Todo les molesta. Todo les molesta. Lo saben todos. Todo lo saben. Son los arrojos del mundo. Y. Sí. Esa es la peor. Pero. Que todas las etapas. Tienen. Cosas bonitas. Y cosas que no tanto. ¿Cachai? Pero creo que entre las que no tanto. Es más difícil. La adolescencia. Sin duda. Dice Maite. Dice. Ole. Ole. Salden. ¿Qué tal? Ya te soltaron la correa. Ja, 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 ja. Maite. No te pases. Se la sueltan por ratitos. Está bien. Se la sueltan por ratitos. No te pases. No te pases. Sí. Ese güey ya. Ya lo tenía fichado. Igual ya lo. Ya lo había. Ya lo tenía. Su perfil. Ya lo había encontrado en Facebook. Ya sabía quién era. Ya sabía por dónde se. Y. Y. Les digo. Los. Los güeyes que veían. Según a mi perro. Que publicaban. Acabo de ver un perrito así. Tal cual. Lo vi por esta calle. Y así. Todos eran amigos. Sí. Este. No Alemania. Alemania. Todos eran amigos de este güey. Entonces. O sea. Ahí le caí en la movida. De hecho. Le enseñé la veterinaria. Dije. Para no ser el loco. Yo le digo. Mira. Casualmente. Todos los güeyes que han. Y chicas que han publicado. Que mi perrito anda en quién sabe dónde. Le digo. Son amigos de él. Entonces. O tienen un amigo en común. Le digo. Entonces. Dice. Sí. Está algo raro. Y este. ¡Uy! No más. Casi le paso encima a este güey. De hecho. ¿Sabes qué? Cuando contaste esa historia. Ajá. Si no. Si no me equivoco. Mira. Para ser más exacto. Esa misma vez. Me acordé de una historia que me pasó a mí también. Cuando yo trabajaba en la reserva natural. Yo sé que te molesta que lo diga. Pero bueno. Tengo historias. Pero bueno. Trabajé en la reserva natural. ¿Sabías que trabajaba en África, Maite? En el Congo. Salvando monos. Salvaba tigres de sable y todo. No, porque ahí se llevaron un perro que era de ahí. Que era de la casa de los dueños de la reserva natural. Y la perra no aparecía. Y nosotros todos buscando y fuimos hasta las piletas al fondo. ¿Y eran perros finos o qué? Mira, no eran finos. Era bonito. Pero la mayoría de los perros de ahí, si no todos, son perros rescatados. Todos los van a tirar para allá porque la reserva queda como al fondo. De una calle como que no anda nadie. Y ahí está la entrada y la gente va a botar perros para allá. Entonces, son perros rescatados y hay un cariño especial. La cosa es que el perro era bonito. De repente desapareció. No aparecía, no aparecía. Después le pasaron los días. Y de repente aparece una mina. Una loca. Que empieza a decir yo sé dónde está el perro. Ah, sí. Se lo llevó. La historia corta es que se lo llevó un gallo. Que fue a la reserva un día con camioneta. Ah. Y lo echó a la camioneta y se lo llevó. Sí. Entonces. ¿La mina era su pareja o qué? Era la pareja de esta mina. Sí, sí, sí. Y entonces llega este loco. Y se andaba haciendo el bacán con la mina. Con el perrito y el perro que rescatea, qué sé yo. Pero el perro se portaba mal, pues, guau. Porque quería volver a su casa. Sí, pues no lo aguantaba. El cabrón era de campo, cabrón. Entonces el weón un día va y como que le trata de pegar al perro. No sé si se le encachó el perro. Y como que le dieron un manotazo al perro. Empezaron a discutir por eso. Y la mina decía, maestro, te lo robas, te lo robas, weón. Y discutieron y con que semi terminaron un poco, ¿cachai? Esta weá... Bueno, para hacerlo de corta. La mina llamó a la reserva y dijo, yo senté al perro, aquí está, vengan a buscarlo. Y la mina, y fue esta, la Gloria, la amiga de allá, fue a buscarlo, pues, weón. Fueron en camioneta, fueron varios, weón. Y estaba el perro, pues, y la mina le dijo, le contó todo a esta weá porque habían peleado, ¿cachai? Y como de despechar con el weón. Lo traicionó. Y el loco tuvo que pasarlo nomás porque... Hubieran dado una putiza, weón. Esos cabrones son los peligrosos, weón. Porque luego botan a los perros, weón, nomás por quedar bien. Y les vale ver, weón. No les funciona y ahí van y los botan. No, weón, sí, cabrón. O los típicos que regalan a un perrito en día de los enamorados y eso. Puta, cómo me caen gordos esos cabrones, weón. Ya, cabrón, ¿qué quieres, el puto hueso? A ver, ven. Mira. Órale, no estoy de putito. Acúsenme. Ya. Y, este, también así la... De hace unas semanas que me encontré al héroe ese que me la estaba haciendo de a pedo por los gatitos, weón. Ay, hijo de su puto. Ah, verdad, sí, sí, sí. Sí, también cómo aborrecía a esos héroes. Héroes de... Héroes de Anánima. Esos héroes de Garantel. Es que era de... Tenía el opi puesto a la chucha, weón. No, 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 aguántame. Lo pongo aquí para que me ayudes a darles en su madre. Sal conmigo, sal conmigo, sal conmigo. Porque vienen para acá. Uh. Sal y te agachas. Sí, sal y te agachas. Sí, por eso no hay que enamorarse. Bien dicho, Maite. No, pero es que esos cabrones, con tal de quedar bien, puta, son lo peor. Son un puto cáncer. Este güey, el que se robó a mi perro, estoy seguro que quiso quedar igual. Quiso, se lo agarró, dijo, está bonito, mira, quiero presumir. Porque el güey si lo hubiera agarrado y si lo hubiera quedado, jamás lo hubiera encontrado, weón. Quizá más adelante, pues. Pero el güey quiso quedar bien y quiso presumir y empezó a subir fotos y así. Y me... Que le cae la voladora al puto. Oh, viene un tanque enemigo, wey. La o, weón. Va un güey atrás. Una infantería. Uh, de atrás, weón. Sí, weón, ya quitaron el opi, estoy seguro. Sí, es que ande, pusiste el ojo, mírame, por favor. Te dije sal para que me hagas el paro ahí, rápidos. Bueno, pues salgamos de más adelante, ¿no? Sí, y ahí quedó. Está. El tanque viene para acá. Y yo andaba de antitanque, weón. Te veo en dónde, en D o en C. ¿En D o en C? Eh, salí en D. Ah, no, salí en C. Ahí te veo. ¿Seguro? Que luego sales hasta la chucha y... Uh, mataron a este güey. ¿En C4, 3, C5 saliste? Salo y te vas ahí. Oh, ahí en la casa. En la casa, está llena de weones, pues, weón. Pero no sé dónde saliste. Ahí, marqué. En esa casa está llena, tienes que salir y agacharte. Bueno, entonces ahí agacharte, señor. Venga, están rojos. Oh, la sacaron, weón. Y te mataron, te apuesto. No, no, no. Es que no salí en D, wey, donde dice... Te pongo el opi, a ver. Ah, ya te vi. Dijiste C, wey. Como que hay que repasar el abecedario, eh. También en el squad no te va a decir. Había un C, pero era C6. Ese, ahí salí, wey. No, salí en C5. No, el otro estaba en C7, creo. Parece que hay que repasar el abecedario, Viru. Los números. Ah, no, la numerología. La matemática. ¿Cómo eres para las matemáticas, Viru? Más o menos, no soy el mejor. Y sabes que lo peor que me tocó dar clases de matemáticas es casi dos semestres. Oye, la educación como la weón en México. Por eso el país está como está, weón. No, para nada. Me puse a estudiar. Los temas se dieron. Tampoco iba a ser un pinche Albert Einstein, cabrón. No, no, no. No me iba a fluir el conocimiento. Se preparó. Pero para ser pedagogo, para ser pedagogo y de una clase como matemática, que es de las más importantes, tenés que tener pedagogía, weón. Muerto. ¿Acaso eres pedagogo? Lo que tienes que hacer en cierto nivel educativo, weón, es cubrir con el perfil. Por eso la educación está mala, weón. No, no, no. ¿Cómo cubrir ahí el perfil, weón? ¿Cómo que cómo? Pues cierto perfil, dependiendo la materia que tengas que dar. No es una crítica, sino una observación. ¿Qué tan abajo están? Eh, bajando la colina. Mira, cuando estás a cierto nivel educativo, la pedagogía obviamente importa, te facilita el trabajo, pero ya los alumnos requieren información o ya tienen cierta habilidad para recopilar esa información. Tú nada más les debes de enseñar casi casi a investigar. Sí, pero, por ejemplo... Te está bardeando la cara. Déjalo, déjalo, déjase lo oso, déjase lo oso. Dice la Maite que te está bardeando por la cara. Uh, mira el tanque, wey. Necesitamos antitanque. ¿De qué andas, wey? ¿Y dónde está el lobby acá, guacho? Aquí, al lado, en C5. ¿Te mató? El problema de la educación de muchos países es que no te enseñan a estudiar, weón. Más allá de la herramienta, obviamente, de cada ramo. Ahora, mira, si la educación es nivel básico, obviamente, pedagogía al full. Porque necesitas saber cómo tratar, wey. Cómo enseñar. No escuchaba la cancita hace rato. Cómo enseñar, bla, 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 bla. Ya cuando estás a un nivel de medio superior, ya lo que requieres es tener el conocimiento para sacar el tema, ¿me entiendes? No, estoy subestimando. Eso sería el... El deber ser. Pero no es así, alineador. Aquí había un hueón o lo maté. Hay uno aquí, mira. Hay gente aquí, en mi marca. Y hay un tanque cerca. Si puedes cambiarte, ¿qué te está bien? Pero, ¿por qué esta hora está ahí arriba, weón? Yo estoy acá en la colina, weón. No, pero ven para acá. O sea, acá lo estamos dando en su madre. Estamos parando su avanzada. Es que recién había un hueón. No sé si lo maté. A ver, déjame oír la estadística. Y de hecho hay un tanque allí, weón. Pero no tengo para hacer nada. Ah, sí lo maté. Es cuad, Nikkei, ocho cuartos, weón. Eres un flojo. Ya, pero es que mira, el juego en sí, ya puede ser muy bueno porque la estrategia... Eres un flojo. Pero yo no quiero, ma. No quiero. Yo no quiero ir a la guerra, weón. Yo solo quiero jugar. Vengo cansado en la pega. Quiero llegar y disparar nomás. Fue lo que le dije, fue lo que le dije. Pero se puso ahí medio ríspido. Defendió a capa y espada su forma de juego. ¡Qué cosita rica! ¿Me he echado aquí? Pensé que era el mismo que se había tirado. Vengo con todo, concheto, madre. Vengo con todo. Puta, pero Bill, ¿por qué estoy tan allá, weón? Porque aquí los estoy parando, weón. Por aquí están pasando. ¡Uh! Le di al camión, le di al camión. ¡Uh! Acá hay otro. ¡Uh! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, me he disparado a hablar con tu cuello. No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¡Ah! De arriba, puta, la weón está. ¡Rida mío, mira! Ah, no, no, estoy yo, estoy viendo. ¡Ay! A ver. ¡Oh, me quedé sin balas! Buena rachita, buena rachita. ¡Uh! Me llegaron por atrás. Rachita de cuatro. Bueno, va a empezar. ¿Va a empezar o no? A ver, conmigo ahora sí. ¿Estoy en el OPI? Sí, sí. ¿OPI? Me sigues, eh. Porque donde estoy, están bajando. O sea, van hacia el río. ¿Y por qué están hablando de la paternidad? Ah, por el Max Mile. Max Mile, que nos contó que se había nacido su hijo. ¡Felicidades, Max Mile, weón! Pero ya se le acabó la hora de internet y ahora tiene que cuidar así. Claro, ahora va a haber menos internet, pero qué importa. Es lo que le dije, es lo que le dije. Es más, yo te voy a responder otra cosa. Dependiendo, o sea, siempre va a ser la adolescencia para mí. ¡Oh, atrás, guacho! ¿Dónde está el culiao? No lo veo. ¡Atrá, atrás, atrás! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Apunta para acá! No, ¿para allá? ¿Cómo? ¿Apuntaste para...? Me dieron... Me dieron de atrás, hombre. Sí, pero apuntaste para ningún lado, güey. ¿Cómo yo a ningún lado, güey? ¡Para atrás, apunta! No, sigue caminando, sigue caminando. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde? Ah, no. En la roca. Vamos, vamos. Se me hace que te dio un aliado. Puede ser también. Mira, aquí va bajando uno. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Arnesita. Aquí, aquí, aquí. Se tiró, se tiró, se tiró. Voy a bajar. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah! ¡Está en la roca! ¡Uh, muerto, muerto, muerto! ¡Uh, otro de arriba, otro de arriba! ¡Muerto! ¿Te puedes poner un opio ahí? Por ahí, no, no, no. Mejor ahí, ¿dónde está, no? ¿Te mataron? Sí, sí, sí. Ah, no, sal mejor, güey. ¡Flojo! ¡Eres un flojo, Alenier! ¡Eres un flojo! En todo caso, está en la aula, güey. ¿No? Que te estaba diciendo que, dependiendo, porque claro, ahora va a tener menos tiempo para los compas y la juerga. Es mejor así, para que en la adolescencia no sea tanto trabajo. Si tenías una buena infancia con tu guagua, con tu hijo, hija, puede ser una mejor adolescencia. Yo creo que todavía no lo asimila, güey. Aguas por la derecha, por la derecha. Por arriba. Todavía no lo asimila, porque sigue comprando juegos, el cabrón. Bueno. ¡Hay otro! Muerto, otro, otro, otro. ¡Hay un opio, un opio, un opio! ¡Cóbreme, güey, cóbreme, cóbreme! ¡Ah! ¡Me mató, güey! ¡Vale! ¡Oye, está lleno, güey! Sí, pues salió el opio ahí, güey. ¡Vale! ¡Mate a cuatro, güey! ¡Mira! ¡Mate a tres! ¡Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos! Es lo mismo que yo dije ayer. ¡Uy, está de ver a matar a alguien! Es lo que te quita. Es lo que te quita el squat. El Maxi muy bravo y ni se conectó aquí al chat a decirme. A mí desde allí, Antier me dijo que no iba a poder, que se había quedado sin dinero y no sé qué. ¿Ah, pero por eso? Y este... Deja, Marco. Creo que por ahí. ¿Y qué otra? Es que yo no sé, pero... ¿En qué otra, güey? El Maxi... Esta plata, güey, qué tanta deuda puede tener allá, güey. Lo que no sé es que si sigue trabajando, según yo... ¡Uh, me mataron de frente! Según yo, no sé. ¿Hasta dónde hoy salió? Ahí en el OP, güey. ¿Estaba y recién en el OP? Sí, sí. Un poquito, unos pasos adelante. No, 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 adelante, adelante. Me mataron de adelante. Yo hasta donde me quedé, el güey no estaba trabajando, ¿no? Porque se iba a regresar. ¿Te acuerdas? Me mató el mismo, Julio. ¡No estaba trabajando! Eso es lo que yo sabía, no sé. Puta, yo sabía que sí. Y... ¿Qué es esa, güey? Maxi, si está ahí ahí, o veía esta güey después... ¿Qué pasó con el computador que había encontrado, güey? ¡Uh, me mataron, güey! ¡Oh! Esa es la otra, esa es la otra. Muerto, muerto, muerto. Compró un computador, güey. ¿Cómo puedes aventurarte, güey? Sí, güey. A comprar un computador. Ni siquiera tiene internet propio, cabrón. ¿Cómo lo vas a conectar? ¿Cómo lo vas a conectar? A donde lo vayan a enchufar, güey. ¿Qué es eso? ¿Está en rojo? Sí, 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 está cerca, güey. De la derecha, me mataron de la derecha, ¿eh? No, sí, ahí se lo maté. Estaba aquí al lado. Ahí viene, creo, o no. De la derecha, de la... ¡Ah, de la derecha, sí! Muerto, 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 ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté. Ya mató el culiao, güey. Ya está verde, ya está verde. Buena. Revívenme. Ah, no, no. No, no, no. Apúrate, porque ya vienen por acá, ¿eh? No sé. Hay que destruirle su pinche opi, güey. Sí, güey, eso me extraña. Ya, y espérate. Poniendo que ya la guada no funcionó. Vienen varios, güey. Vienen varios por la derecha, ¿eh? Ya, ya. Ahí lo vi. La cosa era que... Si no funcionaba bien, o qué sé yo, la pega, qué sé yo... Se iba a devolver para Argentina, este güey. Pero eso ya fue hace un mes, cabrón. Reseté. Eso es lo que estoy mencionando. Uno. Venía un pelotón, ¿eh? Completito. Por ese lado. Por tu derecha, por tu derecha. Ya vete agachado, güey. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque nadie crees que es eso, ¿qué, o qué? ¿Quiere llegar al árbol? Ah, no, que agachado dos centímetros y parado. ¡Ah, me mató! Me ganó el disparo. No, sí lo vi de frente. El karma, güey. Fue lo que le dije al Maxi, porque... Al Max Smile. Porque llegó diciéndome que no sé qué. Que dije, mira, ya tienes tu karma ahí en casa. Ja, ja, ja. Puta, cagamos con el lobby, güey. No, no, no. Ahora sí. ¿Salgamos a trajito? Ah, no se puede. Sí, sí, sí. Pero hay que apurrarnos porque nos lo van a quitar. No me la da, pues, güey. Ah, sí, güey. No, muerto. No, ahora... Si es que es un padre presente, si es que está ahí, va a tener... Aquí no lo vamos a ver nunca. Lo que le dije. Y está bien, pues, lo que tiene que hacer. Ahora siempre se puede dar un relajito, un descansito para... Pero ya, ya no como antes. Hasta que pase la adolescencia... ¡Uh! Nos están... Ah, no, lo liberaron, lo liberaron. Están regresando... ...los chingadasos. ¿O se ganó el Gary o arriba el punto? ¿Cómo? ¿De qué hora ya se está ganando, güey? Ya se ganó, de hecho. No, tenemos que defender nosotros, güey. Nosotros estamos defendiendo, güey. Están disparando. ¿Sí me entiendes o no? No, no, no. No te apuche eso. Están disparando. ¡Oh! De... ¡Ah! ¡Uy! Me ganó, güey. No mames, ese güey está velocísimo. Lo marqué. O sea, nosotros defendemos nada más. Ah, ya, ya. Ah, no hay que ir, ya, ya, ya. No, güey. Dame dos segunditos, vengo. Vamos a ver si nos podemos vengar de ese desgraciado. ¡Oh, hijo de perra! Este es otro. Híjole. Ese opi... Ese Gary va a caer. Ese Gary va a caer, señoras y señores. ¡Ah, sí, va a caer! Cuatro, tres, dos, uno. Cuatro, tres, dos, uno. Vamos por acá, vamos por acá. ¡Oh, mames! ¡Uf! Le avisamos al ninja o lo dejamos que muera. Unas, tres veces. Que muera. ¿Cuántas bajas llevas ahí, guacho? 17. Ay, ¿para qué te venía a pavonear conmigo? No, ¿para qué? Uy, ya quitaron el opi, el Gary. ¿Vamos a dónde arriba? No, abajo, abajo. Le llevamos por atrás, por abajo. ¿Cuántos llevas? Has de llevar unos nueve, ¿no? ¿O qué? Pura, llevo, a ver. ¡Ocho! Invéntale, invéntale, porque al fin no estás haciendo estrés. No, no tengo estrés. No, llevo ocho. Si tuve dos rachitas buenas, güey. Es lo que te deja el squad, ¿ves? Puta, le tengo que agradecer ahora al squad. Porque antes ni siquiera te los veías de dónde y ahora andas más observador. Pero si entiendo a lo que te referí, o sea, es un juego que te lleva al límite. Entonces después estos juegos se te hacen más fácil. Sí, sí, sí. Listo, eso. Vamos, voy a jugarlo más seguido, entonces. El Maxi encantado, ¿eh? Oh, se va a enojar. Yo dije, si el Maxi se conecta, pues le damos al squad. Pero, bueno, ni se ilustra. Ya es que puso, ¿qué le da? ¿Qué habrá hoy? Pero así como de rueguenme. Y así como de rueguenme. Después no puso nada, porque quizás estábamos cerca a la hora y ya le habían dicho que no. Entonces mejor no digo nada. Ajá. Porque si insisto, capaz que me respondan. Capaz que me dicen que sí y luego pasaron. Ajá, claro. Capaz que me la crean, luego. Y capaz que lo pone ahí ya sabiendo que no. Y lo pone ahí, yo le dije que sí. Y bueno, ya no se iba a conectar. Yo no quedé mal. Claro, exactamente. Y ya conoces. Ah, bueno. Y este es viejito. Metieron un mapa de la nieve, pero fíjate que está bueno. No está, no es campo abierto a lo loco. El de ayer sí. Sé que sería bueno, porque es justamente el único de nieve. No, hay otro de nieve, pero que también es abierto. Sí, sí. Ah, no, pues el mismo mapa. Es uno solo de nieve que había antes, ¿no? Ajá. Y claro, porque era muy abierto. Más abierto que... Arriba, 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 arriba. Como por aquí. Uh, sí, me están disparando. No lo veo agachado, agachado. Como por aquí, mira. Sí, sí, sí. Por lo que hay donde exploté esa madre. Oh, ya lo vi. Muerto, uno. Hay otro por ahí. Muerto, muerto, muerto. Maté a uno, ¿eh? Ajá. Yo creo que era ese. Sí, no se ve nada. Se me había olvidado, lo vi que se veía en el fuego. Ah, va a ser caído otra vez. ¿Y el squad cómo se veía? Más o menos. Bueno, aquí es lo gráfico de mí. Es lo que le dije ayer, pero lo estaban defendiendo a todo. Y dije, ya, ya. Es que capaz que el squad... Es una guerra imposible. Capaz que el squad... Mira, güey, aquí está Swoopy. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Puesto. Bien, hombre. Capaz que el squad es eso, po, güey. Medio arcade para eso, güey. Como antiguo, más nostálgico para cierto tipo de público. Y chao, con eso se quedan. Si le actualizan los gráficos, capaz que deje de ser... El juego que es, po, güey. ¿Cómo que se perdió, po, chetumad? Es lo que les dije. La esencia. Ya, o se perdió, ni pedo. Vamos para atrás. ¿Quién pidió eso? Un saliado. Ese vehículo es enemigo, güey. ¿Dónde andas de antitanque, va? No. ¿Dónde andas de antitanque, güey? Vámonos. Mira, igual nos podemos quedar por aquí. Van a pasar por aquí, güey. Ellos vienen de allá atrás del río. Va, hay que avanzar un poco más nada más. Yo pregunté en el chat. Oigan, le avisamos a Aldinger que están matando ahí en el OPI. O dejamos que muera unas cuantas veces. Y Maite dijo que muera. Atrás, guacho, atrás, atrás, atrás. ¿Te mató? Atrás, izquierda, me dieron de atrás. Ponete un OPI, ponete un OPI. Ah, no podí. Pura, salía la chucha. Que muera, dijeron. Que muera, pidió la gente. Aquí es como el coliseo romano, güey. De ahí, de abajo, hicieron. Pulgar hacia abajo. Está bien, si una moneta de oro, no le puedes caer bien a todo. Yo entiendo eso. No veo al que te mató, güey. Lo escucho, eso sí. Ah, pues sí, estaba ahí mismo, güey. Estaba al lado mío, güey. O sea, el balazo lo sentí al lado. Ya lo vi. Me ganó. ¡Ah! Me agaché, güey. Tenía esa mala costumbre, tú. ¿Dónde saliste? Salen acá arriba conmigo. Los esperamos acá. En medio, ¿no? O sea, en el punto. Sí, en el punto por arriba. Pozo antiaéreo. Igual no me gusta estar donde están todos los hueonajes, güey. No. Pero igual está bien porque... A veces, po. Cuando estás defendiendo y hay... Te das un atascón rico. Sí, porque yo digo, a veces se pone bueno, güey. ¡Uh, acá va gente! ¡Ah! Que me lo sientan. Voy a andar de al lado. Igual me agaché a uno. Igual me agaché a uno. Pabecita. ¿Cómo que no? ¡No me agaché! Pabecita. Se debe estar curando el conchito. Madre. ¡Uh! Lo sacaron. A ver, pongo a Opie. Rápido, rápido, güey. Que me van a matar. Este no va a durar mucho, eh. 20 segundos. Te agachas, te agachas. Ni siquiera voltees a ver, güey. Te agachas. No, sin duda la adolescencia, perro. ¡Agáchate, güey! Uy, mamá, teníamos un güey al lado. Eres como un soldado adolescente al día. ¡Todo lo sabe! Acaban, mira, acaban, acaban. Acaban. A la derecha, güey. Por el camino. Muerto uno. Hay varios, eh. Algunos alcanzaron a cruzar. Y de la izquierda vienen varios. Le di canecita, mira, ahí. A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. 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 Ahí. Vale. Ahí. Voy a acercar a ellos. Nos lo están quitando, güey. ¡Voluz, Voluz! Puta, no sé si lo maté. Parece que no. ¡Uh, cabecita! Maté a uno. Están subiendo, están subiendo. ¡Uh, agáchate, güey! Aquí están, aquí están. Perdimos. Otro muerto. Están aquí, güey. Del camino, puta madre. Los años... ¿El Lopi sigue vivo? No, ya no. No, yo sé que cuando llego yo se va el chat, güey. No, y perdemos siempre, güey. Mi racha de concentración se va. Tú venís ganando. Igual yo este juego... O sea, el squad, por supuesto que no. Pero este juego, güey, me costaría jugarlo solo. Creo que nunca lo he jugado solo. ¿Este? No. Bueno, aquí otra vez sí te vi jugándolo solo. Que te desesperaba mucho. Claro, un par de veces. Voy a decir al principio, ¿no? Que te vas a agarrar el nivel. Pero... Como te digo, yo creo que el único juego... Al menos que me recuerde que juego solo es el Warzone, güey. ¿A dónde estoy, güey? Los años... Me había tomado... Uh, se echó una mona aquí al lado. Un viejo que fuera comunista... Empieza a durar... La tarde entera... Y en sus ojos veos... También llueve... No lo veo. Ah, ya lo vi. Muerto. Hay una rachita como de seis aquí, ¿eh? Puta, no sé de dónde me vieron, güey. Puta, me quedé pegado en la ocho, güey. ¡Wa! ¡No, güey! Me habló una chica en el juego. Escuché su voz. Oh, muy desesperada. Escuché su voz, pero me mataron justo, güey. Me decía... ¡Virus Medieval! ¡Uh, rachita de ocho! ¡Virus Medieval! ¡Help me! ¡Help me! ¡Eres mi hero! Ocho bajitas. El mago me debe de estar odiando porque soy su némesis. Este es nuestro timing, güey. Ni muy rápido, ni muy lento. Suave. Este es nuestro juego, güey. ¿Qué dices? Tiene estrategia. Tiene buenos gráficos. Tiene un timing perfecto. Tiene fuego aliado. ¿Te parece que estoy en lo correcto o no? Aló, aló. Ahí sí. ¿Ya me escuchas o no? Se me había desconectado la interfaz, güey. ¿Y eso? No sé cómo... Ah, ¿sabes qué pasó? Guay, la agua acuática me pegó un corte, güey. ¡Uh, me mató! Enchufé el cargador, hizo como un cortecito y se me cortó el audio. Antes no se te murió. Se quemó, claro. A mí así me pasó el otro día y no sé si el mouse desde ahí ya tiene fallo, güey. Porque cuando lo intenté conectar como que tocó la placa de metal y sacó chispos. Y el mouse como que de ahí ya no agarra muy bien. Me da un poco de Parkinson. Pero si te da Parkinson no te preocupes, yo me pongo en tu lugar. Mira, 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 mira. Mira. Acá hay gente y de ahí adelante también. Sí, sí, de la casa, de la casa. De la casa. A la derecha de la casa también. Vale. Saliendo de la casa. O sea, no saliendo, sino que como que avanzaron 50 metros de la casa. Yo los veo, están ahí atrás. Mira, perfecto. Voy a lanzar granada, cúbreme. No tengo granada. Va la casa, va la casa. No, no, no la lances, no la lances. Porque no la vamos a ver. Qué valió, güey, verga. No, porque la tiré para el lado, tranquilo. Es que ya la había tirado, pero... Voy a llegar a la casa. Escucho sus gritos. Un hijo que fue en la comunidad. Por la derecha. Muerto uno aquí. Viene otro, viene. Adelantito de la marca, güey. Izquierda, tu izquierda. ¿Lo ves, no lo ves? Estoy metido como en un hoyo todavía. No, sal, sal. Debe de estar atrás de la casa. Y ya vale madre, güey. Ya nos quitaron todo la zona. Hay un bombo acto acá. El de la esquina soy yo. Y el otro, yo creo, o se quedó ahí o ya avanzó, güey. Hacia donde veníamos. Ya viene. Más inteligencia no te puedo dar, eh. Más o menos. Si veo que mueres, te degrado. Está acá porque tiro humo. El puente de Renau. Más o menos. Muerto. ¿Tú o él? Pero no sé si es el mismo que te mató. Puede ser, puede ser. Ya no creo, porque está muy lejos este. Lo maté por allá. Bueno, voy a poner un opi por acá porque ya están aquí, güey. Aquí está el conchero, güey. ¿Se mató? Era otro, sí. Conmigo, conmigo. Aquí me estoy dando un buen atascón. Conmigo, conmigo, güey. Porque ya están llegando. Estoy escuchando a vos, güey. Oye, he perdido todas las partidas que he jugado, güey. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Derecha, no? Uh, atrás de la izquierda. Puta, no, mira. Puta, mira. Por voltear a buscar a ese. Me avisa, por, güey. Por voltear a buscar a ese, cabrón. Por tu culpa. Parece que vas corriendo como el patio de tu casa. No te puedes... O sea, no sabes que estás en guerra o qué, cabrón. Me estaba acordando del Maxis. Que toda la culpa es de los demás, güey. Qué chichito de ese, güey. Ustedes no se me... Ah, pegaron a mí, güey. Les dije. Aquí, acá va de pasar. Bueno, estoy apuntando para allá. Pero avanzo hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la izquierda. Ah, entonces... Mira, voy a avanzar yo. Ah, viene otro acá, mira. Ahí. No. Creo que ya lo mataron. No, no se ve nada. No, no se ve nada. Uy, ese tanque Es un B-T-20 Pero de los nuevos, de los antiguos Ah, están cruzando por aquí Aquí hay uno, aquí hay uno, pero no lo veo Ah, ya lo vi Está lejos Muerto Es que dispararon de ahí, güey Pero ya maté a uno allá adelante Vente, hay que cruzar y les damos De este lado van a venir Y recuerda que si nos matan es tu culpa, ¿eh? No, salieron aquí, mira Aquí, aquí tienen un opi ¿Aquí en la casa? Sí, sí, sí Pero no de la casa, de la izquierda de la casa Ok, ok, ok No, del bosque de atrás Yo pongo el opi aquí Ni modo Salgo, amigo Están disparando, siguen, siguen Vienen, güey, bien De la esencia, sin duda Muerto ¡Viene por mí el de ayer! Van a quitar el opi Ya lo quitaron Van a ir en esta esquina ¿Saliste o no? Sí, sí, sí Viene para acá, ¿eh? Lo escuché, lo escuché ¿Lo hiciste? Lo tengo aquí, lo tengo aquí Aquí abajo, en la esquina ¡Me quedé sin balas, güey! ¡No! ¡Oh, no! Está ahí, está ahí en frente de mí A la derecha de la casa ¡Ay, qué mamada, güey! ¡Puta la hueá! ¡Me he metido una granada, güey! Me quedé sin balas Y el güeyta ese me quedó viendo Lo alcancé a ir, güey Lo alcancé a ir ¿Qué te puedo decir? Eso no importa Por todo lo puedo hacer yo En la oruga, en la oruga Nada más ocho bajitas ahí No te voy a encargar nada Sin tu ayuda No te puedo decir Defendamos esa casa No te puedo encargar nada Tengo que ir acarreando Que cambie el opi Si no lo hubiéramos movido Allí estaríamos ahorita Atacando Pero no Que ya se desmayó ¡Ay, traigan la camilla! Aquí están disparando, güey Que ya se cansó Ojo Porque en la casa que estábamos Había gente Pero en la de al lado también Entonces me tenían por los dos flancos ¿De la derecha? Sí No, no, no De izquierda De izquierda de frente Como a las once A las once en punto A las once y a las once A las once de veinticinco Le di, güey Pero no Sí, pero no ¿Te acuerdas? De la raza que le matamos a un güey? ¡Uh! Disparos acertados Se sigue moviendo Se sigue moviendo ¡Pinta, cabrón! Dale, 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 dale ¡Uy! ¡Qué rico casquito! Al fin Le vi que a chisteo Se seguía moviendo ¡Ah! Acá va otro, acá va otro ¡Puta madre, güey! No, son varios Cerca o lejos No, del frente De donde estaban las casas Te pongo el opi ¡Uy! Olvídalo Dale ahí No sé si será correcto ponerlo Porque después Aquí te pongo el opi Que el soldado cae Pues es que ¿Qué otra? Para que llegue rápido No hay más Es por eso Entonces no arregla Te lo pongo Que te la pongo Que te la pongo Es una caída de carnet Aparte ahí Hay que defender Con todo, güey Ya Hay que ponerlo No hay más ¿Ya lo vi? No hay mañana No, ya no lo puse Más tarde Dudé mucho Oruga se llama entonces ¡Eh! Siéntese Que te la pongo Que te la pongo Que te la pongo Te la pongo ya Vamos Dios, ya estaban aquí Cerquita ¡Uh! ¿Usted me lo transportaste? No, ya venía Ya vine por aquí Por esta zona, eh Sí, pues Es más Por acá también Voy a ponerlo aquí Nos pasaron por atrás Por atrás Por atrás Por atrás En el río En el río En el río Uy, no Ya valió madre, güey Ya nos rodearon Sí En el río Habían dos, güey Ven Ah, nos pasó Un güey por atrás, güey Y creo que ese fue El que te mató No, se me mató El del río A ver si todavía Alcanzamos a salir En el... No, ya ves En el carro Ya no Ah, pero estamos Al frente Estamos al frente ¿Dónde? O sea Ah, ahí está la bruga Está libre la bruga Está en rojo Pero está libre Salí más de abajo O sea, quitaron la bruga Arriba entonces En el garri Que está al lado Estamos pronto Perder libre Todavía se está Defendiendo Pero Quedan 20 minutos ¿De qué hay para darle? Uy, está en rojo ¿Todavía no salen? Agáchate Agáchate, bueno La bruga Ya la quitaron, güey Voy a poner aquí 40 segundos Puta madre Yo no la puedo poner Puta la, güey Quitaron el garri Estaban campeando Mataron a todos Casi Me matan, güey Olvídalo Me mató Casi no No, pero me mató otro Llegado Los garri están tan mal puestos Esos garri ya son los de Los de Los de Sí, los de salida Ah, mira Hay una bruga Bueno, ya Donde quieras Pero allá atrás Atrás, po Igual no está mal No está mal Sí, el problema Es que hay una bruga Igual ya hay gente Por acá, eh Me están disparando De hecho Oh, de al frente Del río Puta la, güey Voy apuntando Para el otro lado Oye, me han matado Varias veces, güey Me están capturando, güey Aparece conmigo Conmigo Oh, la mierda Esta Ya ¿Dónde está ahí? Ah, no Abajo, ya Porque por aquí Hay gente, eh Viru Si tuvieras que ir A un torneo De Helllet Plus Ajá Tenés que Tenés que elegir A 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 tu A tu equipo Ponte tu Cuatro O cinco No sé ¿A quién Llevaría? No, no No, no No es para ponerte a prueba A ver si me elegí o no No, no Quiero saber ¿Quién sería Como para ti Un buen jugador? ¿Pero de quién? De las que Conocemos ¿O qué? Y conozco a varios Españoles Que no conoces Que Uff Sí Y ahí se llena el equipo Creo Sin Sin Me mató dos veces Mi némesis Contrátalo Yo Lo maté cuatro Toma tonto Bájate Contraten a Laldinger Pero por ejemplo Aquí a mí me parecía Por ejemplo El Wallace El Chorizal El Chorizal Era bueno, ¿no? Pero había otro español ¿Te acuerdas? Que de repente Jugó con nosotros Que jugaba competitivo Y no sé qué ¿Quién era? No me acuerdo Cómo se llamaba Pero Teníamos varios videos Con él ¿Te acuerdas? No No me acuerdo Cómo se llamaba Claro Porque esos españoles No los conozco No Pues si jugamos Varias veces Tú también jugaste Pero a mí por ejemplo El Saiba Y el Chorizal Igual había visto Que hacen buenos Pueblo Se parece un buen equipo Puede ser Puede ser Y fíjate que el Max igual Tiene buena montería El maricón ¿Lo has visto jugar En el Warzone? ¿O qué? No Aquí hay el help Al Maxi No lo contratas Al Maxi Te estoy preguntando A ti No sé Es que el equipo Lo de 4 ¿Eh? Bueno De 50 No No lo escogería Y a ellos Pero estás hablando De gente Que conozco O gente Que O la que Que haya estado A cabo Alguna vez Pues solo Los que conocemos No hay más No hay No hay No está bien Entonces ¿Preferiría A los españoles Que a esto? No 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 Pero para competencia Creo que ellos Han jugado más El Saiba Yo creo Que también Le gusta La adrenalina Competitiva Oye Pues bueno Saiba Igual Oye ¿Hiciste Equipo? No Créatela Créatela Espérame Deja Voy al baño Ya vengo a ver Espera Bueno Un viejo Que fue Uy 50 segundos No podemos Esperar Tanto rato La cosa No funciona Así Uy Un viejo Que fuera Comunista Se sienta Fumar La tarde Entera Pero en sus ojos También llueve Palomas grises Se me olvidó Se me olvidó Uoooo 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 Esta arma De mierda Puta Madre Puta Que rico Pero es que Puta Yo con esta arma No mato nada 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 Pero lo que pasa Que Puta Que rico He intento fumar La tarde Entera No sé decir Lo que me gusta De ti Algo me mata Pero me hace Vivir Tal vez es amor Quizás No sé por qué Todo me sabe A ti Una palabra Un verso Una canción Uy Están acá Es un misterio De mi corazón Uhhh Que no me quiere Y contar A mí Vivo Contigo Es el sueño Que yo Tengo Siempre Vivo Contigo No encuentro Otra forma Mejor Yo no sé Si es Por ti Me temo Me temo Ay Para Ah Sí Me temo Me temo Que sí Es tu mirada O es tu forma De estar O la tristeza Que me da Si te va Tal vez es amor Quizás No sé No sé por qué Todo me Suntí Muy bien Una palabra Abra un beso Una canción Es un misterio Es De mi corazón Que no me quiere Ni contar Hay un tronco Es un tronco ¿Por qué ponen un tronco Que parece alguien O lo mataron Al compa Ese compa Ya está muerto No más no Le han avisado Se pone opi Tenemos opi puesto Seguimos avanzando Tío Agasete que vienen Los indios Bueno Avanzamos De una forma Muy Particular Eh No te gires Sigue avanzando Vamos a la guerra Tío Nos acomodamos Apuntamos A los irontes Vamos Seguimos Aviante Opa Este mapa No lo ubico Guacho Opa Allá marqué El casco Pero bueno Para eso Solo Antitanque Mira allá Uh Le di 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 ¡Oh, carnecita! ¡Bueno, eso es lo único marcando acá, guan! Ese compa ya está muerto nomás, ¿no? ¿Le han avisado? ¡Oh, allá va más gente, guampa! ¡No puedo pararme! A ver, guacho. Cruza. Cruza que te voy a dar un versículo, ven. Te voy a leer un versículo directo a la mente, entre las cejas, que no se te va a olvidar jamás, tío. Te voy a dar todo el Salmo 91. ¿Ya la creaste o no? Sí, guacho. ¡Qué rico! Ven acá, cruzate nomás, que te voy a repartir un versículo de oreja a oreja, tío. A ver, ¿aceptamos a cualquiera? Pues sí. Te parece cualquiera el... Esto es... humo, supongo. ¿Atacamos o defendemos? ¿De qué se trata? Defendiendo, tío. Defendiendo, güey. Déjame... No, pero sí. No retroceda. ¡Avanza, avanza! ¡Saltado! ¡Uh! Escuché un caco, güey. Me están curando. Thank you, thank you. No sé cómo le hablo, güey. No sé cómo le hablo, güey. Ahí está la de... Tirador... Hombre clave, algo así. Ah, eso es lo mío, eso es lo mío. No había cachado, pero sí, eso es lo mío. Ya, y cómo... No, porque dice equipamiento. Ah, sí, sí. ¿Cuál es? La del medio. Hombre clave. ¿Pollo? O no sé cómo te aparece a ti. Oficial, me dice. ¿Cómo, pero...? ¡Madre! ¿A qué te preferís con... Con el trancotirador? ¿El mismo jefe? Ah, sí, güey. El mismo jefe... Obviamente no trae... Es la de un disparo, güey. Si la tengo... No, po. Tengo dos bloqueados, güey. No. Por ahí empecemos, por ahí empecemos. No, pero él me dice que no se puede cambiar de función. Te digo. No, no, no. Le das... Cambiar... Cambiar función... Y luego escoges oficial... Y luego ya te da la... La doubt. Ah, tiene un bug. No, y ahí ya le das... No sé qué mierda dijiste, güey. Y ahí ya cambias de arma, güey. Cambias el equipamiento. No, 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 no. No, 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 no. No, Viru. Puta que deshuega. Estaba en el mapa... Y sin querer meter el botón para salir. Y se dio. Cruzaste la línea. Pues sin querer, güey. ¿Sabes qué? Ese botón rojo de misiles. Una vez presionado ya. No hay manera de detenerlo. Ya este va atrás. Ese compa ya está muerto. No más no me lo han baneado. Ese compa ya está muerto. Estamos atacando, güey. Necesitamos avanzar, pero... No te veo con ganas de ir para adelante. Porque estoy a ver ese segundo. Te veo como tímido. Tímido, coqueto. Es que este mapa lo estoy conociendo, perrito. Este es nuevo, güey, ¿no? Ahí es donde marqué. Sí, este es nuevo. Uh, muerto. Es que... En mi cuerpo, en mi... Donde estoy, güey, hay gente. Si apuntas para acá, seguro te vas a topar a alguien. ¡Oh! Ah, ya me mató, güey. Gracias por la ayuda al Dinger. ¿Qué andas haciendo? No, ¿qué tal? ¿Qué labor de líder estás haciendo a él? No te desespere, chiquita. Papeleo... Escribir cartas a los muertos... ¿Qué estás haciendo allá? Porque no veo... No te veo compatible. ¿Tú podrías dictar una carta para los muertos? ¿Crees que tú lo podrías hacer de forma poética? Después de leer la carta van a terminar agradeciendo que haya muerto el loco. Bueno, la esposa me buscaría. Qué buena que se murió, güey. La esposa, la viuda, me buscaría. Dirán... Es que si no me... Si este mundo muere, no recibo esta carta. Es que están aquí al lado. Puta, la weá... No, no... ¿Cómo te llamas, pendejo? Oh, no, no, no. No, 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 no. ¡Enséñame tu cara de guerra, pendejo! ¡Aaah! No estás asustándome, practícala. ¡Señor, sí, señor! Me suena... Al Maxi, no sé. ¡Qué pendejo! Me suena al Maxi, no, no, no sé. Es que todo te recuerda al Maxi, güey. Por Ayor, que llegó poniendo giles. Ando desde una cuenta del Ciber... ¡Oh, te dije, te dije! Me suena al Maxi, me suena al Maxi. ¿Cómo se llama? ¡Puh! Pero esa no es tu cuenta, Maxi, güey. Ando desde una cuenta del Ciber. También ahí deja todas, todas... Pon todas las computadoras viendo mi canal, güey. Eso tienes que hacer, Maxi, güey. Ponle la puta. La computadora central es una cagada. Si no, estaría jugando. Yo no sé qué haces en el Ciber, cabrón, si no es para jugar. No está jugando. Ah, puta, no los veo, güey. Está en el Ciber, pero no está jugando. A veces hay que analizar Steam. ¿Qué están haciendo? Se te agradece el follow, güey. ¡Uy, me quité! Oye, dale, follow en mi canal también, güey. Me dejaron atendiendo, dice. ¡Ya, nueva chamba del Maxi! ¡Listo! Esa güey es como lavar platos, ¿no? En un restaurante. Empiezas desde abajo, pero después tiene futuro. Si eres bueno y eres dedicado. Y el Maxi es dedicado, güey. Por eso digo. Tiene futuro, tiene futuro. Oye, pero esa cuenta, es decir, ¿es de alguien más? ¿O pudiste...? Bueno, no sé. Yo creo que crearon una ahí en el Ciber, ¿no? Sí, pero... El maricón de la radio no está en directo. ¡Ah! Ya sabes, ya sabes. Ya lo mismo. Cuando anda flojo. Igual, güey. Cuando la perra anda floja. No. No, porque no estoy... No estoy capacitado para hacer stream hoy día. Ya ves, ya ves, ya ves. Ando con careculo. Eh, 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 eh. Eh... Eso responde. Eso responde. Y, ¿sabes qué? Y el tema de la recompensa también lo tengo votado, po. Maxi, suscríbete a mi canal, güey. Al fin la cuenta no es tuya. Eso, claro. Tienes que tener una tarjeta, po, güey. O tarjeta con el nombre del local, po. Dices la cuenta principal del Ciber. Oh, po, ole. Ah, ya, ya. Mejor de tener tarjetas asociadas, ¿no? Tú ya dale, güey. Suscribir. ¿Qué importa? Y, mándame unos bits. Oye, el Maxi... Imagínate que la tarjeta vincula. Oye, el Maxi debe ser tan suavecito, tan rosadito, porque siempre se hace amigo de todo, güey. Sí, güey. Una colita tierna. Algo tiene. Algo tiene. Tiene un talento, güey. Natural. Natural. ¿Y qué va a haber, Maxi? Entonces, ¿te vas a conectar o no? Larga historia, dice. Jajajajaja. Pinche Max. Pasaron cosas. Max Bean. Nah. Dice que nada. Maxi, puta, qué buena, po. Es que no podría ser mejor. Max Bean. Como anillo al dedo. Como peluche a Mr. Bean. ¿Cómo se llama el peluche de Mr. Bean? Teddy. Teddy, Teddy, es verdad. Nah, no es cierto, no sé. Teddy se llama, güey. O no. Ese es el osito de la película, no sé. ¿De la serie? Apenas tiene el Twitch. Puta, Maxi. Entonces, ¿qué haces gastando ahí tu dinero? Bien, le cuida el bolsillo a los güeyones. Al contrario. Pero lo bueno es que Maxi piensa futuro. Y eso le significa poder llegar y conectarse. Mira, Maxi, sube la tarifa. Todo el excedente es tuyo. El excedente es tuyo, por perrito mío. Mente de tiburón, ya sabes. Bueno, no veo a nadie acá, loco. No, nos están partiendo la raja. Exacto, dice Maxi. Es más, no ocuparon las computadoras desde las 9 hasta las 11. Nadie vino, nadie vino. Raro, pero nadie vino. Yo creo que algo pasó. Yo sé que todos los días hay gente y está lleno acá. Bueno, no vieron nadie, güey. Sobre todo viernes, este... A estas horas, pero raro. Es que ya sabes cómo es la gente. Prefieren salir a carretear, a chupar. Parece que había una... Parece que había, ¿cómo se llama? Una... un carnaval, güey. De Sibar. Parece que había un carnaval. Un carnaval de no PC. No PC. A ver. Ya lo vi. Ah, puta madre. Me tardé muchísimo. No estás diciendo que no, Maxi. Que no, Squat. No, Squat, oí. Así no se puede jugar con mis sentimientos. Y... Y... Y sentimientos bien oscuros. Entonces, para que les afecte, tiene que ser... Dicen... Sí, sí, al rato. Y luego... Nada. Y virus que es sensible, pues, güey. Me emociona, cabrones. Y luego nada. Oh, güey. Está ahí, justo enfrente. Puta madre. Es que es tan, más tan de miedo, cabrón. Bueno, yo... ¿Sabes qué? Eh... Ayer me puse a mirar. Ah. Y... Y mi stream... O sea, mi canal de Twitch... Cada vez... Tiene menos, así que... Bueno, y también no haces de stream. Sumale. No, pero... Recién ahora no he hecho stream. Pero he hecho todos los otros días, pues, güey. Yo te digo que desde el domingo pasado no me muestra ganancias, güey. Y no he... No he dejado de hacer stream, güey. Así que... Normal, dice el Maxi. Pero... No, bueno, normal. Todo por no hacer stream en el squad. Es que el squad es el que me llevó a la miseria, güey. Pero sí, bueno. He visto también en el canal, pero negativo. Hacia abajo. La... La gráfica va hacia abajo. Sí. O lo que más que la estoy leyendo... Es hora... Senpai. Senpai. Medic. Me dispararon, güey. Pero no sé dónde. Dice, ese canal está en la miseria desde que existe. Ja, ja, ja. No, tuve su momento. Maxi. Tuve su momento ahí por el... Uno cuando me conoció. Primer gran momento. Y más importante, yo creo. Thank you, Medic. Y el segundo cuando jugábamos la mierda esa de los... Caballeros medievales. Ese fue mi... El coqueto. Ese fue tu hit y no lo... No lo aprovechaste, lo dejaste ir, güey. Pensaste que iba a llegar. Puta, no, no. ¿Cómo se llama? No capitalicé, güey. El coqueto a su blade. ¡Oh! El buen está lleno acá de gente, hermano. Ese es el punto. ¿Qué está todo allá? Ese es el punto, güey. No. A ver. ¡Oh! ¡Me disparan de la izquierda! ¡Ay! ¡De la izquierda! Si me paro, me van a dar. ¡La madre! ¡Me caga atacar, cabrón! Entonces... Dice, tu golpe de fama duró lo que dura un pedo en el agua. Ja, 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 ja. Y, hermano, asquerosa cagarse en el agua, madre. Ja, ja, ja. Cosas de Argentina, no entenderías. Ya estoy entendiendo. Ya estoy entendiendo cómo vive esto. Su extradición. ¿Por qué lo extraditaron? Su extradición y las traes pa' acá, güey. Sí tiene tarjeta vinculada, mamó. Échamelo. Échamelo, güey. No veo que te suscribas, no veo que compres bits y los dones a mi canal, eh. Sí, pues, weón, donas. ¿Y qué iba a saber, culiano, weón? Ja, ja, ja. Ya, Maxi, ni se acuerda. Los consejos, weón. ¿Qué pasa con los argentinos? Nada, no de todos los argentinos, Maite. Dice, ¿qué pasa con los argentinos, Maite? No todos, Maite Solo los que extraditan Me mataron Solo a los hueoncitos que extraditan A otro país Como Bolivia No, pues ni modo Ya no regreses ese Cider, Maxi Vete a otro Lo importante es el éxito que va a tener mi canal Me van a poner en la lista de no atender Ay, es puro Había un buen acá, ¿qué pasó? Yo no sé ni para dónde estoy corriendo Pero ya se capturó, güey, vamos hasta el siguiente punto A matar a los rezagados Hay gente acá, espérate Nosotros, Ciber, no corren ni el solitario No, no, tú tranquilo, Maxi No te preocupes de eso, güey Porque no vas a depender Toda la vida de ese Ciber Tú tranquilo, ya Momento de avanzar Sí, de destetarse, güey Aquí había alguien, güey Y ahora no está Bueno, se ha desconectado Me lanzaron granada A los hijos de perra, eh También acá hay pendejos Cambio a lobby, guacho Avanzaste Sigo vivo De hecho estoy a tu lado Al lado izquierdo, creo Ah, no, derecha Creo que las granadas las lancé para donde estabas tú No hace por ahí, ¿eh? Maxi, ya necesito un nuevo teclado Ya lanza unos bits Ahí donde marqué, güey Me gusta mi teclado Pero ya necesito cambiarlo La vieja mula ya no es lo que era Ya no Oh, ah ¿De dónde te dije, güey? Muerto, muerto Justo se asomó Uh, pero no murió ¿Cómo? Dice el Maxi que mejor le mande para allá para comprarse una PC ¿Cómo? Pero, ¿cómo? No, se confundió Espérate ¿Cómo fue, Maxi? A ver, haré como que no leí eso Espérate, no Eh, Maxi Escribe de nuevo ¿Por qué te confundiste, Maxi? Como que hay la Sí, te anduviste confundiendo Perrito Ah, sí, ahí me la dio Perrito 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 Voy a tu seis Voy a tu seis Cuántos bits para matar al Aldenger ¿Cuántos bits y mato al Aldenger? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Hay que te diga el chat El chat no hay que Me parece uno Y siento que los estoy robando Uno y siento que los estoy robando, muchachos ¿Cuánto les devuelvo antes que donen? Yo les dono Si me dejan matar a la aldenger ¿Cuánto quieren si me dejan matar al culiao? Y ahorita la Maite Cien bits, hora de pum Igual Igual Tiene la sangre pesadita Aldenger Porque la gente te empieza a odiar Rápido Rápido Sí, pero no puedo gustarle a todo el mundo Una la mide Hay gente acá Una la mide entre la zanja En la zanja Lo peor es que me imagino la zanja con tierra Y una flor ahí en medio Qué huevo Oye que tiene imaginativo Qué asco Maxi dice A Maite No, porque mi zanja ya se me asustó Cabrón Hasta lo estremecí Me dio miedo Maxi Uh, dispara de acá Yo creo que ya actualiza el opino Si es que vienes conmigo O te mataron No Que te vamos a disculpar Maxi Primero Hackeas al wey del ciber Porque él No te pasó su clave Él solo confió en ti Y dijo No creo Y vete Y ve No creo Lo hiciste con la confianza No creo que Que a pesar de que no esté en su país Parale, parale Actualizaste el opino Ven, bueno, bueno Ya, ya con todo Algunas Maxi Maite ya Ya lo ubica bien ¿A quién? Uh, derecha De mi cuerpo a la derecha Sale, sale Uh, me ha dado a un auto ahí A la derecha, eh Repito a la derecha Los años Llevo uno Llevo un muerto Y el muerto es el Aldenger Mira Mira, mira, mira Víctima Aldenger Te felicito Ahí mejorá Y sin donación Y de gratis Sin el apoyo del chat ¿Qué pasa Willy Willy? Voy a dejar una vista Con los binoculares Porque los tengo ¿Por qué? No porque sepa usarlos Sino porque los tengo Porque están ahí Ah, puta madre Le preguntaba a Maite Que tal había estado La velada del Ibai Con esos eventos Magnos Que organiza Sí, porque tiene un icono Que te da Twitch Cuando Cuando estás en el evento Sí Ah, puta madre ¿De dónde? Pero te lo da Después de un rato Que estáis viéndolo Yo creo que sí ¿De dónde te mataron? ¿No viste? Como de dónde Te habían matado A ti, mamel No, pero yo ya avancé ¿De dónde? ¿De dónde te mataron? De nante ¿Y ahí qué te dijo? ¿Qué estaba bueno? Pues tú también la viste No te hagas No, no la vi Te encantaba ahí Estarle viendo las tetas Al gordo ese No, oye No la vi Pero me han aparecido Algunos riz Oh, me está dando tirones Y el Ibai está Adelgaz Sí Está bien flaco ya Y se ve tan mal Se ve enfermo, ¿no? Pero así le pasa A los gorditos, ¿no? Cuando bajan de peso Y quedan con cara de gordo Pero no es Efectivo Pero ya después Uno se acostumbra Si son jóvenes Que el güey es joven Ya después Con ejercicio Que no lo parezca No Ajá Y otra cosa Con ejercicio Recuperan todo eso, ¿no? La piel se les empieza A 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 Puede ser Puede ser Puede ser Tiene Con toda la pasta Que tienen Es lo que te iba a decir Tiene binoculares Y los va a usar Exacto Pues no vas a catimar Pue Espérate Es que me mataron Dacatragua Ah, vente, vente No, no te enfrasques La guerra es hacia adelante Aldenger No hacia atrás Pero ¿Por qué se mete al hoyo, jefe? No se me tropece Me tropece ¿Qué le pasa ahí? Mira Oh Qué buen estado físico, comandante Tú eres el jefe aquí Porque ya voy en rojo, güey ¿Te viste? A ver, ¿a dónde? Ahorita en el mapa O en aquí en el Donde sale tu nombre ¿No hay como sangrando? Ya venía rojo, ajá Como si me estuvieran disparando Como si estuvieran en combate Aquí tú Yo salgo ya ¿Por qué te digo? Estuvo raro Exacto ¿Sabes qué? Y como que me ha dado Tirar En el menú Y aquí en el juego Acabas que con la actualización Todavía tenga esos Esos agujeros Agujeros de juego Me refiero Me interesa Pero qué básico, güey Porque solamente Dije agujero, Viru Tú fuiste el que corregiste Por algo No No, dije No corregí agujero, güey ¿Se puede estar tan enfermo, Viru? Dijiste Me refiero al del juego Y aventaste una risa malcabra No, güey, me refiero a que Agujeros de Como de parche De computación ¿Cómo se dice? El agujero que parche De la computación Más o menos Sobrino Estas cuestiones De la Con el tema de la computación De la hardware Estos que hacen ahí Con la computación Oye, ¿y ese programa Cómo lo hacen? Con esto Con la computación Lo hacen ahí Con la computación Derecha, derecha De la casa, güey ¿Te mataron? No Ponte el opi por ahí, güey Si puedes Estoy Ah, ya No, no se pudo Bueno Oye, me voy con mi comandante Bueno Se seguirá Bueno, al Maxi Creo que ya lo cacharon Ya lo tienen empalado Lo vieron regalando bits ¿Qué estáis haciendo, Maxi? Te querías hacer el chistosito Dándole bits a la cara El Ciber no tiene cámaras, güey No te dejó con micrófono Al canal de la tetona, eh Ah, ya veo Ahí sí repartió los bits Pero acá nada ¿Por qué está poniendo Porque está poniendo like Si yo no quiero seguir Hasta el virus Eso ¿Por qué le dio el follow? No, ¿qué le di con esto? Usted no da computación ¿Ya me retaron por parlante? ¿Cómo está eso, Maxi? ¿Cómo que te retan por parlante? ¿Cómo? ¿Qué casa era, güey? ¿Esa o esa? A ver, tú eres el líder A ver ¿Esa o esa? Esa, esa, esa ¿La última? Póntelo por aquí, güey Sí Vamos a ir yarda por yarda Conquistando este maldito lugar Belzgrungrado Helsenburg Ridge Se llama este mapa Vamos a buscar la historia Acá hay una trinchera La manera de que es la trinchera ¿Cómo se puede colocar aquí la, güey? Uy, ya me están disparando, güey Sí, pues, obviamente Súbete, concha de tu madre Actualiza, actualiza Listo Se me olvida que este no tenía que... Uy, de la izquierda al lado A la izquierda Cerca o lejos De lobby, yo creo que lejos Se me olvida que este no hay que... Ah, no Tan cerca No hay que dejar el botón apretado Para correr, güey Ah, no Aquí no Es lejos porque lobby está en verde todavía Pero me tienen en la mira ya Obviamente Voy, voy, voy por atrás Voy por atrás Voy por atrás de la casa Ah, ya viste Me están mirando ¿Ya te mataron? Sí ¿Como por aquí? A ver, espere Yo creo que del bosque ¿Por ahí? Como de... ¿Ahí donde marqué? De... ¿Dónde marqué? ¿Te da el marcado o no? A la derecha Por C5 No, 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 no Sí Puta, es que ahora que estoy tirado en el suelo No sé O por ahí Sí, sí Para regresarme Y llegarles por atrás No, mira Si tú salís del lobby En dirección A donde estás tú A la izquierda De lobby Escucho la AMG, güey A ver Pero no, tiene que haber sido Sniple Ah, izquierda del lobby Entonces Por acá Sí, sí, sí No, no, entonces no Pero no voy a salir en el Voy a salir adelante No estoy cerca entonces No, no estoy cerca Tú seguías avanzando Ahí va a yuncar Así que ahí voy Sí Ahí te veo Maxi, ya únete a la partida Cabrón Si no, ¿qué haces en el maldito ciber? Ya vayas a su casa entonces Sí, estoy atendiendo ahí, güey Quiero atender Ahora si es tu trabajo Si es tu nuevo trabajo Con mayor la zona Ponte a jugar Si no, el trabajo Pierde tiempo Así debe de ser Vete a acá Yo no podría, cabrón Sería mi trabajo ideal Pero a la vez no podría Es que estaría ahí Pero ¿qué tanto tenís que hacer En el ciber, güey? Ponerle la hora al güey Es que no todos van a jugar, güey No, en un ciber No todos van a jugar Pero a lo que vayan, güey Yo me acuerdo que en los ciber acá La mayoría que no entendía nada Iba y te decía Oye, necesito una investigación de esto ¿Me la haces? No, pues que sí Y te ponías a hacer las tareas De los demás, cabrón Pero, ya, pero esa, güey No es trabajo Él cobraría parte, güey Ah, obvio, sí Ya te cobro cinco dolaritos Igual es trabajo Igual es trabajo Porque mi trabajo es Atender el local Y darte el pase Para que aprendáis tu puto computadora Ahora necesito Este programa Y esto Ahí vas A bajarlo A instalarlo Se lo instalás ahí Y tiene un costo, güey No, no, no Por eso no fue Nadie iría a tu ciber, güey Nadie Nadie Si te vas a poner así de pesado Nadie va a ir Ve al Maxi Le dan hasta las llaves Sí, es que hay algo raro ahí, güey Me acuerdo Me acuerdo de la colita rosada Ha de ser como de esos changuitos Del tíbet, güey Que tienen la colita pelona O sea, esos chanchos chiquititos nomás Que no crecen mucho Los mandrilitos ahí chiquitos Sí, de los chiquitos blancos Que son como macotas Los macaquitos esos Que tienen la colita Güerita, güerita Así de ser, Maxi Y suavecito Y rosadito Sí, sí Como cuando pides la primera vez Rastrillo Así Que queda Recién pasado por el solar Oye, y si te pones el opi aquí, güey Pero perfecto Bueno, en algún lugar, ¿no? Pero ya no avances, güey Porque ya es la zona De hecho, ya nos pasamos, güey Por eso te digo No, no No me deja, de hecho Pero bien escondidito, por favor Espera, ¿dónde estamos? No, estamos a la chucha Tengo que retrasar mucho más Tengo un tanque enemigo allá, güey Si vamos y lo puteamos ¿Dónde hay del antitanque? Yo soy, ajá Espérame Espero que no estén muy lejos Ponte el opi Por si me matan Aparecer ahí Uy, sí, güey Ya está disparando el mamón ¿Ya viste? Aquí me deja Aquí recién me deja Vale, vale, vale Te deja dos cuadros De mapa Ya, vamos, vamos Por la derecha, güey Por la derecha Que no te vea Que no te vea ¿Y si le disparo algo? Bueno, lo vamos a emboscar Es que nada más traigo El de cohetes, güey Entonces le voy a dar dos Y no lo voy a destruir Nada más Para que se asuste Para que vea Que las cosas no son Uy, casi me veo Está en rojo el opi, eh Ah, guay El tanque, güey Estaba contando la money Ja, ja, ja El Maxi se anda chambeando Vente a atender Aquí en la noche Bien, Maxi Oye, Maxi Entonces Te salió como Un trabajito, entonces Haber ido para allá Ya sabías Porque ahora ya lo vamos a tener Todo el día, eh Viéndonos Bueno, pero está bien Último va a estar trabajando Esta persona Ahora que si te la están dejando Caer gratis Claro, sí Oye, cuídame aquí Que voy a ir a comprar Cuídame un ratito Ya no veo el tanque, güey Lo perdí Esos favores se cobran Con horas de juego Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Deja que avance más Para darle en el culito Lo que sabes de ejército Tienes que saber Cuáles son los puntos Debiles del tanque Del M30 Este que voy siguiendo Tiene un blindaje De 4 milímetros De grosor Ya, bien Velocidad de 80 kilómetros Por hora Ya se me fue Por cierto Caja de cambio Disparale, güey Para que se pare Que te bate Que te bate Vamos a estar ¿Viene para acá? Sí, por el camino Ay, sí Uh, le di Va para tu derecha Le di sabroso, eh Le di en el mero trasero No sé si viene No sé si viene ahora Para acá Se giró a su derecha A tu derecha A su izquierda, entonces Sí Creo que ya me vio, eh Creo que ya me vio Tremenda, güey Ahí va Ahí va Le di dos veces Pero ya Es todo lo que pude hacer Muy chicón Vámonos Vámonos Retirada Mira aquí Pidieron Ponte un opi, güey Aquí Un carry Te mandaron suministros Se arrancó Esa era la Esa era la Intención ¿Te acuerdas? Uno No me deja, güey Está bloqueado Pero espérate Ahorita que se capture Lo ponemos Pero ¿Qué te dice? ¿Que está muy cerca? ¿O que está en territorio bloqueado? Bloqueado Ok, ok Entonces ahorita Ya, ponlo Ese es el que parece una mesa, ¿no? Sí, el que parece mesita Ahí está Pues dile el que yo puse Gary Bien Bien hecho, ¿eh? Dile el que yo fui Ahora vamos corriendo Somos los primeros En llegar al otro ¿Qué te parece mi aprendiz? Maxi ¿Ah? ¿Cómo lo estoy entrenando Con una máquina de matar? El alien yerezco Usted ordene Usted ordene Yo Ve ahí Lo he hecho a botarse Si hacemos caso Pero usted puede ordenar Lo que quiera Le damos roles, ¿eh? Para que vaya ahí Aprendiendo Y dice que no tengo Pedagogía Para enseñar El desgraciado No Lo que pasa Eh, Viru Es que para ti es fácil Porque yo soy un buen Buen aprendiz ¿Te parece un aprendiz, Maxi? Ayer, antier Yo vi que lo desesperaste Un poco, ¿eh? Al Maxi Al líder Maxi Puta, Viru Yo no me fijé Pusimos mal El garrito ¿Por qué? Tenía que haber sido Por lo menos No, pero En F8 Pero, güey Lo tienes que poner A donde cae la esa No, no puedes ponerlo Más lejos No podemos arrastrarlo No, si no No, te estoy culpando A ti, güey Estoy diciendo que Está mal Tirada la güey Ah, sí, bueno Pero tú cumpliste Con tu orden Y si puedes aquí Bueno, se trata de mí Viste, viste que Estáis mal enfocado No, no, no Se trata de ti Ni de mí Se trata de ganar la guerra Vamos a ganarla Se trata de hacer bien las cosas Mira, acá adelante Mandaron más suministros, güey Vamos a poner el otro Vente Pero allá Ya hay enemigos Si vamos Agachados Agazapados Mi misión es cuidarte Y hacerte llegar hasta allá Tranquilo Pero sígueme Oh, me está dando Tino, güey Derecha, derecha Derecha No te cruces No te cruces No, pero si fuera Por donde estoy yo ¿Me voy por tu lado O por el otro lado? Por aquí, por aquí Porque ellos vienen Del otro lado Ya sentí un balazo Y aquí anda el tanque Yo voy adelante Por si Oye, ponte el opi De nosotros también Por si las dudas ¿Se puede? Aquí están los suministros, güey Ponlo aquí Ponlo aquí ¿Aquí? Sí, sí Es por aquí Oh, me mataron De las 11 10-11 Oh, me mataron Pusiste el opi, ¿no? Oye, Viru Ey ¿Cómo estás? Ya veo Ya veo Mira La misión Era poner eso Era mantenerme vivo Pero también te vas No, no, no Yo estaba poniendo El opi No estabas poniendo nada, güey Y lo vi Lo noté Ahora bien No, estaba bloqueado Para ponerlo Pero el garrie Sí se debe de poder No, el garrie tampoco Ah, no mintas Tengo vehículo No, no estoy metiendo No, no estoy metiendo Mira La misión de hacer estragos tras líneas enemigas la estamos haciendo Pero hay que poner ese garrie Dios sí Ese nos va a dar la victoria Sí Porque esta güeya Lo he dicho más de una vez Se gana con los garries Puta, que se demoró En salirle al culiao ¿Cómo no saliste? Yo ya voy a la mitad del camino, güey Tómate paso Esa es la bronca Igual ya tenemos bastante gente Entonces yo creo que va a ser más fácil Sí A menos que aparezca un rezagado por aquí ¿Cuál rezagado? Aquí debe de estar todo el frente Toda la vigésimo sexta de infantería Nos falta el camperillo Lo caché que me apareció un tiktokero Que escribí a Warzone en tiktok nomás Creo Y el güeyón se llama campero algo No me acuerdo Pero el tema de él O su forma de jugar Es solamente ser campero Uh, hay un tanque Ah, no, voy a liar No, el de allá sí es enemigo Pero ya le soltamos todo lo que traíamos Él La idea de él Marcalo, güey Es ganar la partida Siendo pacifista Es decir Sin matar a nadie Ya, destruido, güey Buena Avanza, avanza, avanza ¿Qué pone ese, Gary? Sí, vi una nota, güey Que el güey jugaba todas sus partidas Sin matar, ¿no? Jamás dispara una bala Qué aburrido O sea, está buena su estrategia Y le da otro nivel de dificultad Pero Sí, porque uno va al shooter Uno va a disparar Sí, pues sí Como si me pusiera el reto De jugar esta mierda Sin 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 correr Solo caminando Puta Sí, allá ¿Cuánto falta? Aquí, ¿no? Sí, aquí Ah, aquí al frente Póntelo, póntelo Oh, mira, 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 mira Wait, mira, mira Ahí está Bueno, destruimos Ok Ponlo aquí adentro, güey Si puedes Adentro, adentro Aquí estaría bien Up is down Gary is down Oh, Gary is down Gary is up No, este, este No sé cómo se llama Esa mierda Los suministros Oh, mira, mira Casi me la como Bien Qué bueno Con este se va a ganar la guerra Y el que tenemos ahí adelante Y luego tenemos un vehículo atrás No, hombre, ya Si no ganamos Por pencos Casi me la trago, Maxi ¿Viste? Bueno, que soy de boca chiquita ¿Qué te voy a poner un opio allá? Bien, 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 bien Ya le está agarrando Mira lo que le dejó la escuadra A Aldinger Ya se volvió más táctico Más Más estratégico Mira Y se quejaba Y se quejaba Hija de perra Aló, aló, aló Te escucho Te escucho Te escucho Te escucho Tene mi close Pendejo ¿Lo pudiste poner? No quisiste Le tuviste miedo hoy A la escuadra, Maxi Le tuviste miedo A la escuadra Ah, llevo una baja No mames Y es el Aldinger Pues qué mierda estoy jugando Una baja, güey Creo que me desconectó a mí, ¿no? ¿A Aldinger? ¡Alo, Viru! Eh, ¿me escuchas? ¿Me escuchas o no? ¿A Aldinger? ¡A Aldinger! Lo desconectó al Aldinger Porque lo sacó de la partida Tendré que tomar el liderato Uh, por acá Sí, ya vi Ya vi Ya vi que te sacó Ahí te escucho yo Pero tú creo que no me escuchas, ¿no? No mames ¿Es en serio? No mames Es tu internet, Aldinger Porque yo sí te escucho Yo sí ¿Tú? Ahí recién Recién te escucho, güey Fue tu internet Capaz que se me fue el internet Sí, porque te sacó de la partida Y me apareció que te habías Que estabas jugando Este Hell Bueno Y me di cuenta Porque ponía el opi Y no me dejaba poner el opi Lo cargaba completo Ajá Y no se ponía Ajá Ya había algo raro ahí A ver si te deja unir A mí sé que no Uh, te venía haciendo la media partida, güey Era tu partida estratégica del siglo De aquí hasta enero De noquins Pero La defensiva Dispuesto a la guerra Apoyando Por puto Dice el Maxi Jajajaja ¿Qué te sabe? No, no, no Aquí me va a saber ¿Te sabe algo o qué? Cuéntame, Maxi ¿Qué? Repite, por favor Ahí me escucha, ¿eh? Yo no soy el líder, pendejo Puta, está como interminente No, yo sí te escucho Es que estaba escuchando A estos güeyes Y yo creí que la PS principal Iba a ser igual que las otras Y es la más jodida Y es la más mierda Sí, es que no necesita tanto Tampoco No, no, porque La de emergencia La de que ya está todo full ¿Qué es para notar en un Excel Con los computadores? Ni siquiera tienen los mismos juegos Aquí se viene el matazón Ahí, esa puta justo ahí Al final viene la cagada Sí, porque ya es cuando se desesperan Y tú los empiezas a agarrar Y van, 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 van Va encima que el A ver, pone el mapa ¿Yo? Espérame Está en rojo el Gary Puede que puse yo Desde hace rato Pero Lopi está verde todavía Hola Mira No, al que tú pusiste tú Ya se fue a la mierda No, me puse dos, acuérdate Sí, el de atrás El que te dije que pusiera Ese ya se fue Viene tanque enemigo Déjale, doy su bienvenida al puto Ay, me van a matar Me van a matar Ven acá, conchito Tráguese eso, culero Ternucasta, seguro Brinca, 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 brinca Ya, pero cállate que ahí Tienen que seguir poniendo Más garris O sea, recuperar Los que han perdido Uy, ya lo destruyeron Los van matando Van a empezar a salir atrás Y ellos van Ya lo destruyeron Y no me dieron créditos Ya estamos muy avanzados Ya ahorita Lo que están haciendo Ellos es sobrevivir Nomás Pero Nunca Gante victoria Vino, ya no me ha pasado Uy, que no les metí El chingadazo Chingado Por eso no me gustan Estas mierdas Me gusta más el C4 Que es más difícil Pero Pero es más efectivo Que la mierda Lo hace cagar Uy, ya quitó el Gary Lope Uy, ahí queda en fila Viste que ahora la fila No te la pone ahí en grande No, es lo que te digo Ya cambiaron el menú Mira, aquí ya le hubiera puesto La maldita Y cambiando el menú Creen que justifican La actualización Y justifican su sueldo ¿Cómo ves al Maxi? Dice Por eso es mejor el squad ¿Por qué es mejor el squad, Maxi? Ayer Ayer tuvimos aquí A un defensor De De los derechos De la squad A ver, tú ¿Qué nos puedes decir? Siempre, siempre Todavía no entiendo No mames Se vino un bombardeo Se me hace que el Maxi Están en la misma tuya, Viru Defiende Al squad Mira, ahí pasó uno tuyo Defiende el squad Como tú le tirás Y caca en el Warzone Abrazo partido ¿Qué tiene que ver? Sin ningún argumento Sin ninguna No tiene nada que ver Eso Ya lo defendió una vez Entonces ahora lo va a defender siempre Como le tiraste caca al Warzone una vez A pesar de que te gusta Me volaron ¿Cómo vas? ¿Entras o no? Estoy En 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 Estoy en Cuatrito Uy Me interesa Pero está lleno Y en esta etapa De la Guerra Nadie sale A menos que se les trabe No, nunca falta Alguien que Que se le traba No falta No falta La del Danger Que se le traba Pero a ver Maxi Sostén Lanza tus argumentos Sí, sí, sí Nosotros hemos dado argumentos En contra del squad Entre comillas Del por qué No es nuestro juego De De primera línea Está ahí En la segunda De reserva Pero no De primera De primera línea Tuyo Tuyo No No está No está en mi catálogo Y lo compraste Que es lo peor No lo agarraste Gratis Eso sí No acuerdo No Gratis No Estoy seguro Pero si lo compré Salió barato Gratis No lo agarraste ¿Qué le falta Para hacer de primera? Ayer dimos Nuestros argumentos Maxi Si quieres Puedes ver el stream Y que no lo vamos a repetir Porque recibimos insultos Recibimos ahí Cachet Bofetadas En la carita Además Que lo hemos dicho Todas las semanas Y lo hemos estado Repite Y repite Y repite Incluso Lo hemos dicho Mientras estamos jugando De los que me acuerdo Te voy a decir tres La primera es gráficos El segundo es La forma de interactuar Con los vehículos Y el más importante La mira La forma de disparar No sé si Alden Quiera sumar alguno Estaba atendiendo Ay el presumido Cabrón Estaba atendiendo Dice Ay 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 Ahora ya se le va a dar De un preocupado Y Que no tiene tiempo Para jugar Y que Bla 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 Igual hay que decir Que también dijimos Las cosas positivas Del juego De las cuales No me acuerdo mucho Y se les olvidan Rápido Hola Pero que Por supuesto La negativa Era muy fuerte De mucho peso No vamos a durar Mucho aquí Se puso buena Esta Aquí arriba Alden Y pues En la zona Donde se pone Donde empieza la rastita Estamos en la zona Pero nomás No le bajamos Ah Voy a darle al tanque ¿Cuánto le queda A la guerra? Diez minutos El segundo Creo que Igual Alcanza a entrar Un par de minutitos Yo creo que sí Nos va a costar Hasta el último Y cuando entro así Eh ¿Se pierde mi avance? Sí Obviamente Se abandonaste Desertaste Pero es que hay que premiarte No señor No señor Y volví Porque viste Que tenía más beneficios Que abandonar el ejército Viste que empezamos A ganar Y volviste Llegar los tanques Uh Le están dando Le están dando al tanque Tengo que defenderlo Yo creo que Un antitanque Primeramente Este es amigo De los tanques ¿Qué dijo el De negar? Alden Yer ha añadido Maricones a la lista De términos bloqueados Jajajaja Y eso ¿Por qué? Si esa palabra Es la más usada En este canal Aliger No Aquí no vamos a fomentar Aquí ya nadie va a poder hablar La homofobia Si la homofobia Es la bandera De este canal Hay que respetar Hay que respetar al streamer Es su condición Por eso mismo A ver No está funcionando Se está poniendo azul Nada No terminamos De aplastar ¿Qué es lo que era? ¿Qué? ¿Qué facción? Ah, Estados Unidos Sí Soy a uno Sí, sí, sí Ahí estamos Soy el siguiente Siento que después De este bombardeo Que va a caer Se gana, eh Se gana o se pierde Si ese bombardeo No los hace salir De sus trincheras Se acabó Soy el siguiente Pero igual tiene que salirse uno Ahí voy No falta Que en este momento Se le trabe Se te trabó Ah Me cambiaron por ti Me sacaron Entonces tú estás ahí De líder de grupo No, no, no Pero está abierta la partida Pues te creas otra Porque ¿Entraste? Sí A ver, créala Porque esta se llena En cuanto te fuiste Listo El problema va a ser El Garry Oh Depasito Puta Vamos a tener que Tengar por el otro lado Pues mira Creo que el bombardeo No funcionó Ahí tienes gente El Garry Que tiene cerca Está en rojo Ponte un opi Sí, estoy haciendo eso Buenazo No digas Que hacer Pero hay gente Aquí al lado Sí Últimos seis minutos Se alarga O aquí Pedimos rendición Te digo que este mapa Está bueno, ¿no? Sí, sí Entrando a la zona No saliste conmigo Estoy a tu izquierda Oh Olvídalo Me retiro Dice A ver si los veo mañana Ay, eso No que eras El dueño del lugar Uy Ahí para el tanque Márcalo Pero no lo tengo Tiro O sea, no lo veo Pero está derechito Allá Yo creo que está atrás El problema Es que si le tira De aquí Las balas Le rebotan Oh Me está disparando A mí Pero no me ve ¿Cómo me dejara a mí? ¿Se lo echaron? No Solo está disparando Así al Al limpiar A agarrar Me quedé muerto En la isla No, me cayó La Antiguería Sigue siendo Mi víctima De que No he matado A nadie Pero Ya llevo Una bajita Más Más que hace rato No Pero sale en el opi Wey Ok No No sé cuánto Lleva adelante Bajas No Hacia la izquierda Porque me están dejando Uy, están cruzando Wey Están cruzando ¿La derecha? Por el camino De derecha a izquierda Tenemos que Uy Me cayó En la mera Cabeza Uy, te vi Explotar Otra artillería Cuidado Después Te voy a avanzar Más de izquierda Voy a poner Una pie acá Tenemos que entrar Sí o sí Si no Ya no la vamos A poder capturar Hay gente por ahí Por esa vía Por dónde Hay gente Lanza el humo Lanza el humo Lanza todo Push Uy, puta la weá Oye, me viro Eh No me deja tirar El humo Ya, corre Corre Métete al agujero Ah, tiré granada Oh, vamos a bajar No falta de nadie Buenas Captura, wey No hay que perder La zona Uh, artillería Cuidado Uh, le dio Uno en la cabeza Uh, me la regresaron Una por una Dicen Ojo por ojo Perros Artillería, weón ¿Por qué me llega Siempre artillería En la cabeza? Yo creo que Valió, wey Estábamos capturando Pero no terminamos De aplastar Aplastar Uh, me llevé A cuatro Ahí Una, dos Salgo en Cinco Y último minuto Ah, se perdió Se perdió ¿Cómo se a ver De algún Si vamos allá Al final? ¿Sabes por qué Perdimos? Porque un Oficial no pudo Aventar Como en el Punto Crucial Para poder avanzar, wey Ahí Ahí fue la clave Si elogiábamos Tus buenos Actos y acciones En el La vida pasada En esta Nos defraudaste Nos quedaste a deber Pero yo Toma, ahí teníamos Un coche Teníamos Toma, pues Ahí teníamos Thank you No valió Cacao No se capturó No se capturó Estamos adentro Pero no se captura No, vamos Ah, go Oh, lanzó Oh, man te dejé solo un rato no pudiste hacer nada pues todos tus opis que dejaste bien no lo supieron mantener